Este premio es para Leonardo Simoes y Pedro Costa por la película Cavallo Dinero dirigida por Pedro Costa de Portugal. Entrega Daniel Ortega, miembro del jurado. Este jurado estuvo conformado además por Rogedio Chonales y en representación recibe Joana Pimenta, directora amiga de Pedro Costa. ¿Dónde andamos? ¿Acá? ¿Allá? ¡Aplauso! Vamos que es la primera, rompiendo el juego. Ahí está, ella hizo la demostración en vivo. ¡Felicitaciones! ¡Aplauso enorme por la contundencia de sus imágenes que comprenden la perfecta conjunción entre dirección de arte, encuadre y luz! El premio consiste en Slider, Mazdoli, Puma, transportable, cedido por la empresa El Rayo Creaciones. ¡Vamos, Ventura! Me gusta el grito, me gusta la arenga. Muy bien, vamos por ahí. Vamos ahora a la mejor película de la competencia.